Es jugador de fútbol y técnico de la selección sub-20 de Colombia que acaba de ganar oro en los centros americanos y del Caribe pues va a ser la persona encargada de llevar la selección a Miami, donde enfrentarán a Venezuela y al club argentino, y al equipo argentino Lógicamente, con la felicidad de que hay otro chocuano, David Machado unión del municipio de Estado como participante de este equipo. Bajito el señor Álvaro González Alzate. Pero ese bajito manda más que todo eso. Hombre, más experiencia en el fútbol. Sobre todo en el fútbol, la afición a Beladix Fútbol que pues le dio la oportunidad de alquilarse de pertenecer al otro señor de Santander, de pertenecer a la Federación Colombiana de Fútbol, y por su trabajo se han sostenido en ella, que es importante pues ese detalle. Alegría, ¿no? De ver un chocuano. Sí, claro, por primera vez. ¿Cuándo se ha dado? Y sobre todo, Rafa, que él quien es una persona humilde, desprendida, que desde su cargo ha venido aportando mucho en lo que tiene que ver con el departamento de Chocó a quienes se han dejado ayudar, ¿no? A quienes han tocado. Porque ya lo dijo. Lo dijo. No me buscan. Si me buscan, ayudo. Si no me buscan, pues no puedo ayudarlo porque yo creo que todo está bien. Y es lo que hubieran de aprovechar los alcaldes, los dirigentes, sobre todo el fútbol y buscar alquilarse y tratar de que él les pueda colaborar para el tema empresarial. Con cosas serias, ¿no? Claro. Porque hay otros que buscan un poco de... A la mayoría no van a dar ahí. Ha hecho llegar balones también, ¿oyó? Sí. Ha hecho llegar balones a Vallazolano. No, pero le decían porque conocí en un momento a alguien de que... que... una foto de la hija que enferma que para que el pibe Valderrama le hiciera unas donaciones y una... Ah, no. Eso es ya otra cosa. Exactamente. Entonces, para ese tipo de cosas no vayan a buscar algo para eso. También para el pibe Valderrama con lo complicado que es. Entonces, no, pero en su momento entonces que para que hicieran unas donaciones que la Selección Colombia no platica y que... Y que no donan. A un señor. Ay, lo que le iba a llegar a la muchachita era casi la... Esa platica de salvo. De salvo. No, no, no lo buscan para eso pero sí para cosas serias. Ocho de la mañana, veintinueve minutos. De otro lado... Ya podemos quitarle la imagen, Álvaro. De otro lado, viene el lanzamiento hoy de las fiestas de San Pacho 2018. Este homenaje que le van a hacer este año a la mujer. El lugar es el auditorio de la Biblioteca Arnoldo de los Santos Palacios fecha veintinueve agosto hora seis de la tarde prenda de color blanco hay que ir vestido como palomo linales. Ah, qué bien, no lo sabía. San Pacho, un patrimonio que nos une. O sea que hoy pues es el lanzamiento de oficial de la fiesta de San Pacho. Déjame ver, no conocía esto. Hay que ir a... Ah, pero a las seis. Sí, a las seis de la tarde. Estorio sugerido. Sugerido. Prenda de color blanco. Rota de azul, verde, amarillo. Sugerido, prenda. Usted puede ir con una camisa blanca, un pantalón blanco. Sí, vamos a ver. Eh, mire, se ha desatado una polémica, hombre, en Instagram. Ha posteado algo, una joven. Eh, Paulina Vega Diembra. Eh, una foto muy hermosa. Por lo que alcanzo a ver aquí es como el almejal. Sale en el momento en que, eh... Se está haciendo un video también de jurado, causó confusión allí. Mire la... Sí. La fotografía. Y dice... Al noroccidente de Colombia, en el Chocó. Este es uno de los lugares con más magia y encanto. Vaya Solano, playa, naturaleza y aventura. Es lo que podrán ver en mi próximo video. Dice Paulina Vega Diembra. Y la señorita Goyo. Dice sentirse representada. Representar el Chocó, pone unas banderas allí del... Del departamento del Chocó, la bandera del departamento. Y luego se vino... Un ardillo, unos perros. Sí, dice... Pero luego dice... Aquí... Y ¡pau! ¿Cuál representación? Si más... Le ha dado el gobierno al Chocó que a ustedes. Somos pacífico, pero no he visto la primera donación... De parte de ustedes a los niños de esa región. Rapazán, le dice... Solo de nombre, niña. Luego Carlos Sánchez Pacheco dice... Imagino que no han visto... Lo que han hecho por el departamento en la gran cantidad de noticias... Que lees a diario. Porque en Instagram... No salen ese tipo... De noticias. ¿Cómo la ven? Luego contesta la niña y dice... No voy a pelear con un chupa medias... Al César, lo que es del César... A ver la fuente de las miles de donaciones. Dice Goyo... Donaciones no se pasan por Instagram. Se hacen y te quedas callado. Que no se entere tu mano derecha... De lo que hace la izquierda. Las ayudas no son temas mediáticos para nosotros y quizás... También esperamos la tuya. Atrevida. No hables de lo que no sabes. Pero ya dice otra... Habla la ignorancia... Habla. La ignorancia es atrevida. Allí le dice... Le dice amor. Le manda corazoncitos. Luego dice... Camilo... Barrera Martínez... Vamos Goyo... Esa es la que hay... Me imagino que voy a colocar... Algún día... Los conoceré. Dice Roper la tierrita... Dice... Amando a Goyo... Hermosa disfrutar nuestro Chocó... Laboratogón colocado... Banderas de Colombia... Y dice... Otra persona por allí... No se que es más lindo... Si el Chocó o tu. Chocó... Mi corazón por tu culpa... Pero no me derrumbo... Bueno... Y después la polémica... Que se forman por... Cosas que... Gente que se mantiene... Como predispuesta... ¿No? A Choquita... A uno se le puede negar... Todo lo que nos ha dado... Si... Ahora... La gente... La gente... Platica yo... No es para regalar... No es para... No es para... Está equivocada esa señora... ¿Qué cree la gente? Que Goyo... Tostado... Es lo... Ahora que les está yendo bien... Con su música... Lo que han ganado... Entonces lo tienen que donar... ¿Por qué el gobierno no lo ha donado? ¿Y cuando ellos no tenían nada? ¿Y cuando no tenían quien les donó? ¿Quién les ayudó? ¿Será que esta señora... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es esa? ¿Y Pau? Déjele ahí... Álvaro... Déjele... Y... Y... Pantallazo... Ayúdele a Raúl... Y Pau... No sé quién carajo sea y Pau... Pero ¿será que está donado algo? No hombre... Es tranquilo a Goyo... Hombre... Ya... Ya... Toscado el lobo... Más de lo que no ha dado... Lo que el gobierno... Eso lo tiene que hacer es el gobierno... Para eso usted elige... Usted va a una burda a bota... Y elige unos señores... Para que ellos lo representen a nivel... El gobernador lo representa a nivel nacional... El presidente a nivel internacional... Y ellos son los que tienen que gestionar... Para que los municipios... Departamentos... Vayan a salir en su desarrollo... Y Choquintado lo representa a nivel... Barrial... Barrial... Local... De la calle... Barrial... Local... Departamental... Nacional... E internacional... Y en la luna... Estratófera... Estratófera... No le pueden negar a Choquintado... Pero lo que... Todo lo que nos ha dado... Yo eso no lo voy a aceptar a nadie... Que me meta... No, no, no... Con Goño, el lodo y tostado... Esos son unos monstruos... Esos muchachos han luchado mucho... Para llegar hoy a donde están... Y sobre todo... Que conservan la humildad... Conservan la tranquilidad... Lo que usted en su pueblo... A costado, sentado aquí en su andén... Como siempre... Y están que llegan... A la Goño, en Condoto... Visitando... Normal... Con sus amigas... Con las de siempre... Llorando a recorrer sus calles... Sus vías... Y no tiene por qué andar diciendo... Que a este le dio una pañoleta... O que a este le trajo un mercado... O que a este le dejó la camiseta... O que tostado le firmó noto... Ahora son los que tienen que hacer... Dos donaciones... Y no... Y que no se les ha subido... La fama a la cabeza... Vio al señor tostado... Esa vez allá en Petronio... Que no lo querían dejar entrar... Y no hizo ni mulla... Ni escándalo... Y era el que iba a abrir... El evento... El artista invitado... Que no lo iban a dejar entrar... Que cosas las que se ven... En este país... Y el tipo... Pues ahí... Hombre... Pues es que el hombre es tostado... No conocen siquiera los artistas... Si... Un vigilante se le metió... Que no tenía manilla... Y que no podía entrar... Puede entrar... Pero nunca escuché a tostado... Pueden gritar... Que es que yo soy tostado... O que usted no sabe quién soy yo... O es que... Allí... Parado allí... Como cualquier samaritano... Si no me dejan entrar... Pues entonces van a ver... Que va a cantar... En la apertura del Petronio... Pero el tipo estaba ahí... Cuando llamen a Choquiteo... Pero no está tostado... Y dónde está... No lo han querido entrar... Echan al vigilante... Exactamente... Entonces... No, 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 no... Me parece una gran equivocación... Por parte de unos personajes... A veces también esta gente... Lo hace buscando... Que se desnobren... De pronto quería coger un poquito de fama... Y se llevó una glosa... Discutir con Goyo... No todo el mundo se da lujo... Discutir con la Goyo... Sí, va... Ocho de la mañana... Treinta y siete minutos... Eh... Hoy le toca al barrio... Yesca Grande... La Alborada... ¿Por qué a la Yesca Grande? A la Yesquita... A la Yesquita Federal... El Pandeyucas... A la noche fue Pandeyucas... Hoy le toca a la Yesquita... Eh... ¿En qué consiste el lanzamiento oficial de la fiesta? Sería bueno conocer... Le preguntaron a usted al presidente... ¿En qué consiste el lanzamiento? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Muestra? ¿Folclórica? ¿Danza? Chirimía... Abosado... Atollado... Guarapo... RTV Noticias... Ahora la radio se toma a la televisión... Ortopédicos del Pacífico... Un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arborea Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral. Ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. El consorcio EPIC, encargado de los trabajos de alcantarillado que se vienen realizando en la ciudad de Quibdó, pide disculpas por la incomodidad que se pueda causar. Y asimismo, invita a la comunidad en general, peatones, conductores y pasajeros a ser tolerante con los trabajadores y paleteras que se encuentran en cada una de las intervenciones que se están realizando en la ciudad de Quibdó. Consorcio EPIC, trabajando en el proyecto constructivo del alcantarillado del municipio de Quibdó. El consorcio. Consorcio EPIC, trabajando en la ciudad de Quibdó. Consorcio EPIC, trabajando en la ciudad de Quibdó.